En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que nos ofrece el verdadero pan del cielo esté con ustedes Del Evangelio según San Juan La gente preguntó a Jesús ¿Qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura Les dio de comer el pan bajado del cielo Jesús respondió Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo Mi Padre les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo Ellos le dijeron Señor, danos siempre de ese pan Jesús les respondió Yo soy el pan de la vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Mucho mejor que el maná que comieron los antepasados de los judíos en el desierto Y luego perecieron Es el pan bajado del cielo Que por medio de Jesucristo se nos regala a los hijos e hijas de la iglesia Ese pan que descendió del cielo y que vino al encarnarse a dar vida al mundo Con toda autoridad Jesús hoy día lo afirma de sí mismo Yo soy el pan de vida Y nos hace una promesa El que coma de este pan nunca más tendrá hambre El que crea en Jesucristo pan de vida El que crea en Jesucristo pan de vida nunca más tendrá sed de otra cosa Que no sea de seguirse saciando de este alimento permanente Pidámoslo que nosotros, conscientes del regalo que significa la presencia eucarística Aunque no siempre podemos degustarla en tiempos de pandemia Con mayor razón esta comunión espiritual Acreciente el valor que le damos a la Eucaristía A la posibilidad de visitarnos en el Santísimo Sacramento Y que nos permita, cuando la normalidad vaya siendo realidad Participar mucho más activa y masivamente de la misa Al menos dominical dentro de nuestras posibilidades Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti La bendición de Dios Todopoderoso De aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Permanezca con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!